Miren, como siempre hemos sido responsables en el trabajo que realizamos y el país conoce de cada actuación que siempre hemos hecho. Muy responsables, siempre, miren, esta es la orden de allanamiento, que es la misma dirección, ustedes pueden ver esa casa como está. Iba dirigida en contra de Amilcar Rafael Soto Candelario y Carlos Edelmiro Rosó Peña. Mírenlo ahí, la prensa nacional, ordenada por un juez, véanla ahí. ¿Qué dirección tiene, magistrado? Magistrado, ¿qué dirección tiene? Magistrado, ¿qué dirección tiene la orden de allanamiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo prensa? No, 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 han apresado una persona ahora. ¿Por qué te apresan, hermano? ¿Explica, por qué te apresan? No, no, porque lo único que dije que en tantas casas quedara aquí, porque no tienen nada mala de laical. ¿Por eso te están apresando? Bueno, se llevan unos detenidos. Abusadores, coño. No, 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 no. No, 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 no.